Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título, les voy a traer 5 aplicaciones que todo youtuber debe de tener. Y antes de enseñarle estas 5 aplicaciones, si quieres participar en este mega sorteo que estamos haciendo entre varios youtubers, tienes que ir acá abajo en la descripción y entrar a este post. Como pueden ver, estamos sorteando más de mil diamantes en Free Fire y muchas tarjetas de la Google Play. Para participar en este sorteo, lo único que debes de hacer es compartir este post y cumplir los requisitos que vienen. He visto que varias personas cometen el mismo error y lo único que hacen es cumplir los requisitos y darle like. Pero para participar, debes de compartir este post, ya que de los que comparten el post, estarán participando en este sorteo. Como pueden ver, ahorita solo están participando 6 personas, así que si quieres participar, pues recuerda ir acá abajo en la descripción y compartirlo. Los resultados se darán el 20 de enero. La primera aplicación se llama Contador de Suscriptores y como dice su nombre, nos ayuda a contar nuestros suscriptores en tiempo real. Como sabrán, YouTube se actualiza después de una hora, después de dos horas, entonces es incómodo ver cómo crece de un número a otro número así rápidamente. Entonces, esta aplicación nos ayuda a contar los suscriptores en tiempo real. Como pueden ver, es una interfaz muy sencilla y lo que más me gustó de esta aplicación es que nos trae un widget para agregarlo en nuestra pantalla o en nuestro home. Como podemos ver, aquí está el widget de Contador de Suscriptores y todas las aplicaciones mencionadas en este video las podrán encontrar en la Google Play. Pueden ver que ya se agregó lo que es nuestro widget y pueden ver que el estilo de esta aplicación es un estilo muy clean, muy sencillo, pero muy agradable a la vista. Así que esta es la primera aplicación Contador de Suscriptores y pasaremos por la siguiente aplicación. La siguiente aplicación es Jotax Pro. Esta aplicación igualmente la podrán encontrar en la Google Play y dirás, ¿para qué sirve esta app? Como sabrán, en YouTube los videos se posicionan por las etiquetas. Dependiendo de las etiquetas que pongas, pues se estará posicionando lo que es nuestro video. En este caso, yo voy a subir un video de cómo descargar músicas y videos, ¿no? Este video está en las primeras posiciones, está en una buena posición, está como en tercera o cuarta posición. Entonces, yo quiero que mi video igualmente se posicione como este, para que tenga visitas. Así que voy a copiar lo que es el link y con esta aplicación sabremos las etiquetas que este video usó para que esté posicionado. Como pueden ver, usó todas estas etiquetas para que el video se posicionara. Lo único que deben de hacer es darle en Select Alt y ya estarán seleccionadas las etiquetas. Ahora le dan en Copy y ya las tendrán copiadas para que las pongan en sus videos. La siguiente aplicación es Social Blade. Esta es la aplicación más... A ver, a ver, antes de continuar con este video, si es que te está gustando, recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y también recuerda seguirme en mis redes sociales, ya que por ahí hacemos sorteos, hago notificaciones de algún video, hacemos encuestas. Así que hacemos varias cosas en las redes sociales y estarán acá abajo en la descripción si es que me gustas seguir. Social Blade, esta es la aplicación más increíble de este top para mí, ya que nos ayuda a saber las estadísticas de nuestro canal. Yo ya ingresé lo que es mi canal y como pueden ver, salen cuántas visitas tenemos al día y cuántos suscriptores crecemos por día. En este caso pueden ver que si le damos un tap, en lugar de que salga el más uno, el más dos o así, sale lo que son los dígitos. Pueden ver que al día yo tengo alrededor de 100 visitas, 200 visitas, 500 visitas, obviamente va dependiendo del día. Pero pueden ver que es una aplicación muy padre que nos ayuda a saber las estadísticas de nuestro canal. La siguiente aplicación se llama Contador de Visitas. Así como la anterior aplicación se llama Contador de Suscriptores, esta aplicación nos ayuda a saber nuestras visitas. Es igual como la anterior, buscan su canal y les aparecen las visitas en tiempo real. Lo que también me gustó de esta aplicación es que no solo nos muestran nuestras visitas, sino que también nos sale cuántos likes tenemos en total de todos nuestros videos y cuántos dislikes. En este caso yo tengo casi 117 mil visitas, igualmente puedes agregar un widget para tenerlo en nuestra pantalla y estar atento de cada visita que tengamos o cada suscriptor. Pueden ver que aquí tenemos el widget, lo agregamos a nuestra pantalla y seleccionamos el canal que queramos. Yo creo que esta es una de las aplicaciones más famosas, pero de las que más nos ayuda. Es YouTube Studio, yo creo que esta aplicación todo mundo la debería de tener porque así como Social Blade nos dice todas las estadísticas de nuestro canal, esta nos saca las estadísticas más a fondo. Pueden ver que yo en dos días tengo 350 visitas. ¿Cuáles son los videos que tienen más visitas por semana o en 48 horas? Pueden ver que el video que tuvo más visitas es el del mejor troleo que verás en Free Fire, tuvo 8 visitas en 48 horas y salen todas las estadísticas. Desde cuántas visitas tenemos por mes, pueden ver que yo tengo casi 6 mil visitas, cuántos suscriptores crecemos por mes, los ingresos que generamos, desde qué país nos ven, cómo descubren nuestro canal. Las edades de las personas que ven, también nos sale nuestro público, sus edades, si es hombre o mujer, desde qué países. Como dije, es una aplicación que deberías de descubrir por ti mismo, ya que salen demasiadas cosas interesantes y que nos ayudan a crecer nuestro canal. Bueno, estas fueron las 5 aplicaciones, espero que les haya gustado y déjenme acá abajo en los comentarios cuál fue la aplicación que más te gustó a ti. Y recuerden seguirme en mis redes sociales, ya que por ahí paso noticias y avances de los videos que se vienen. También hago sorteos y demasiadas cosas, así que si quieres seguirme en mis redes sociales, estarán acá abajo en la descripción. Así que espero que te haya gustado lo que es este video y si es que te gustó, suscríbete, déjame un like y bye bye hasta la próxima. Espero que les haya gustado, suscríbanse y déjenme un like. Chau! 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 Chau!